La misión desde Ciudad Colón, ahí en sintonía nuestra, disfrutando con nosotros, y un abrazo y un saludo muy pero muy especial para nuestro buen amigo José, el popular Osito José, está disfrutando de nuestra sintonía ahí con Michael, Michael Fonseca, alias Pierna, está pegadito en la sintonía de Canal 13, viendo los toritos, pura vida, un abrazo y un saludo, Frank Mena, yo creo que ya tenemos contacto, hasta la, hasta abajo, vamos a la plaza, donde está el cano y donde está nada más y nada menos que al palito Brenes, compañeros. Y el de Barranca, viene esta ganadería, ganadería vinda, se le sienta a Juan Carlos, atención Costa Rica, viene el montador, viene la pelea. Se viene la manta, videos, fotos, listo, la voz de Álvaro Brenes. Video muerta, sale, arriba, se queda, levantando, con fotos, redondeando, arriba, con fotos, peleando, cambia, arriba, hacia adelante, se retuelve, jalando, competencia, con potencia, con potencia. ¡Se aplaude! ¡Fuerte el aplauso! Jugarón. Muy, muy, muy buena jugada. ¿Cierto, no, Frankito? Así es, un jugador.